Hola a todos. Grietas en el cráneo, flores 3D, bordados… Todo esto puede aparecer en el cuerpo de una persona gracias a una máquina de tatuar, una tinta especial y un hábil artista. En nuestra recopilación de hoy hemos recogido lo mejor de lo mejor. Mira el vídeo hasta el final para ver los tatuajes más realistas y alucinantes. ¡Adelante! Hoy en día no sorprenderás a nadie con bordados en tu ropa, pero puedes hacerte un tatuaje de este estilo para destacar entre la multitud. Este estilo único fue inventado por un maestro brasileño llamado Duda Lozano. Durante muchos años hizo tatuajes de colores, hasta que un día se le ocurrió la idea del bordado, y desde entonces acuden a su salón clientes de todo el mundo. El secreto de sus obras maestras está en el trabajo de sombreado y en el trabajo con el claroscuro. Según una teoría, estos tatuajes son hechos por estudiantes de medicina para aprender rápidamente la anatomía humana. En realidad, esa idea es bastante buena. El único problema es que los estudiantes que los tengan no serán contratados en ningún sitio. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu ídolo? En cualquier caso es evidente que será difícil superar a este tipo. Para mostrar su infinito respeto a Michael Jordan, un fan de Venezuela se tatuó la siluota de su camiseta en el cuerpo. Tendrá que ahorrar lo suficiente para permitirse llenarla de tinta. Vaya, afortunadamente esta vez podemos decirte con seguridad que tus ojos te engañan. El brazo de este cliente está bien, su tatuador simplemente utiliza un estilo hiperrealista. Aunque el trozo de piel que el gancho aparentemente está perforando es una cicatriz real, que el tipo decidió disimular con un tatuaje. Por cierto, cubrir o enmascarar cicatrices es uno de los servicios más populares en los salones de tatuaje. Otro mago del hiperrealismo procedente de Polonia te hará cuestionar tu capacidad de visión. Parece que estos cubos están a punto de moverse como en el Tetris. Podrías pensar que este tipo va por ahí con pegatinas en el cuerpo, pero no, definitivamente no podrás despegar esta pegatina, por mucho que lo intentes. Para crear imágenes tan realistas, el maestro Luke Cormier, de Sydney, Canadá, trabaja con sombras y sus habilidades están a la altura de los artistas del renacimiento. Los que pasan por delante de este tipo para ir a sus asientos en el cine probablemente se sientan incómodos. Sobre todo si en un par de minutos la pantalla empieza a mostrar una película sobre unos monstruos del inframundo. Por cierto, ese es un lugar muy cómodo para un tatuaje. Si te aburres de él, puedes dejarte crecer el pelo y seguir con tu vida. Pero eso no funcionará con este tatuaje. Sin embargo, es probable que no te canses de un tatuaje tan genial como este. Por cierto, este tipo de tatuajes suelen hacerse en varios pasos, entre los cuales hay que esperar un tiempo hasta que la piel se cure. Tatuar un brazo a veces lleva un año entero o incluso más. Sabemos que el color de la mantis religiosa siempre coincide con la zona donde vive. Resulta que esto funciona incluso si el insecto no es real. Echa un vistazo a la camiseta del propietario de este tatuaje. Todo encaja. En el arte del tatuaje moderno existe un estilo sorprendente llamado hiperrealismo 3D. Y no, para ver las obras no necesitas unas gafas especiales. Aunque los tatuajes de los maestros de este estilo parecen tan reales que podrías marearte solo con mirarlos. Y si añades el tema místico de la magia negra y el apocalipsis, obtienes el tatuaje perfecto para cualquier metalero apasionado. La prueba de edad más rápida de la historia. Si solo ves a una chica rubia sentada en una silla en este tatuaje, entonces definitivamente eres un zoomer. Si ves a Sharon Stone y la icónica escena de Instinto Básico, probablemente ya sepas lo que es el dolor de espalda y las rodillas crujientes. ¿Hemos acertado? Evidentemente a este tipo no se le escapa nada. Es como se dice, todo ojos, sobre todo en verano, cuando puede llevar camisas de manga corta. No cabe duda de que el corazón de todos los fans de Hayao Miyazaki se ha acelerado en estos momentos. El amor por el castillo ambulante difícilmente podría haberse plasmado de una forma más conmovedora. Este ramen se ve tan real que parece posible olerlo. No debe ser fácil para el tipo que vive con semejante tatuaje. Al fin y al cabo, cada vez que baja la mirada, inmediatamente siente hambre. Con un tatuaje como este, la vida de cualquier persona se vuelve bastante cómoda. Puedes decir a todos tus familiares que tienes una pegatina en la piel, eso es todo. De todos modos, no se nota la diferencia. Pues bien, lo más bonito que verás hoy es este tatuaje que a cualquier persona le gustaría tener, incluso a las que nunca han visto Star Wars o The Mandalorian. Este tipo no necesita ir a los museos, ya tiene un montón de obras de arte en su brazo. ¿Crees que este tatuaje está iluminado por una lámpara azul especial? Pero, ¿por qué entonces no vemos la luz en otras zonas de la piel? Porque aquí no hay iluminación. El maestro simplemente consiguió crear el efecto de luz con la ayuda de una máquina de tatuar y tinta. Espera, ¿estas gemas tampoco son reales? Parece que los artistas del tatuaje pueden hacer cualquier cosa. Por cierto, un dato interesante. El rojo es el único color que es casi imposible de borrar completamente con un láser. Aunque, ¿quién querría borrar una obra maestra así? No, este no es un tatuaje que el maestro decidió filmar contra las persianas cerradas por alguna razón. Se trata de la sombra de las persianas que el maestro creó en el propio tatuaje. ¿También estás tratando de levantar la mandíbula del suelo en este momento? Simplemente su tatuador es un genio de las ilusiones ópticas. Parece que se trata de un tatuaje corriente. ¿Por qué ha llegado a nuestra selección? He aquí la razón. En cuanto coges una placa especial con líneas negras paralelas, la imagen empieza a moverse inmediatamente. Esta técnica críptica se llama barrera de paralaje. Es molesto, por supuesto, llevar este pequeño dispositivo contigo todo el tiempo, pero en las fiestas tus amigos estarían encantados de ver este truco. Sinceramente hemos intentado contar cuántos dedos hay en este tatuaje hiperrealista, pero nos hemos rendido. ¿Quizá tú puedas hacerlo? Este tipo quería llevar un tatuaje genial y único, por lo que decidió hacerse uno justo en la axila. En realidad este lugar se considera uno de los más dolorosos para el tatuaje. El interior del codo es probablemente el más doloroso, pero esto no está confirmado. Este tipo tiene que tener más cuidado a causa de su tatuaje. Probablemente haya personas bien intencionadas que intenten darle un golpe en la cabeza a causa del miedo. ¿Recuerdas los fantasmas de los marineros ahogados de la quinta parte de la saga de Jack Sparrow? Los maquilladores se pasaban horas dibujando grietas en su piel para que parecieran convincentes. Pues bien, podrían hacerse tatuajes y evitar estos problemas. Estos chicos lo hicieron y no se arrepienten de nada. Es difícil imaginar cuántas veces al día el tipo con este tatuaje oye bromas como tienes algo en el ojo o se te ha abierto el tercer ojo, pero él sabía lo que estaba haciendo. Probablemente te hayas dado cuenta de que las gafas para ver las películas 3D en el cine están compuestas por lentes de dos colores, rojo y azul. Este método de separación de imágenes se llama anaglifo. Al parecer este tatuador se inspiró en esta técnica. Nos preguntamos qué pasará si miras su creación con las gafas puestas. Imagina la vida de la pareja de esta chica al despertarse por la mañana y ver un tatuaje así, sobre todo si justo antes vieron un sueño en el que navegaban en un barco. Jesse Riggs de New Hampshire, Estados Unidos, es uno de los artistas de tatuajes geométricos 3D más famosos del mundo. Añade elementos volumétricos inusuales como polígonos y cubos a sus obras monumentales. Solo hay que ver cómo se mueven cuando la persona empieza a respirar. Pero hay una cosa, si el propietario de este tatuaje gana unos 10 kilos de más, la imagen puede adquirir un aspecto completamente nuevo. En los últimos años, una nueva tendencia ha cobrado fuerza en el mundo del tatuaje, los tatuajes de cinta blanca. Curiosamente, los tatuajes recién hechos en este estilo parecen realmente blancos, pero en uno o dos meses palidecen como cualquier otro tatuaje y se parecen más a las cicatrices. Sin embargo, a mucha gente le encanta y considera que son más agradables estéticamente que los contornos negros y ásperos de los tatuajes clásicos. Hacer ejercicio en el gimnasio junto a tipos con estos tatuajes puede ser peligroso. Te dejas llevar por la visión del pez rape que abre la boca y luego dejas caer accidentalmente la pesa. Que alguien le dé un premio al tipo que se le ocurrió una idea tan sencilla y a la vez tan genial. ¡Suscríbete al canal!